Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior nos hicimos fotógrafo, tío Panzón. Creo que empezó en el capítulo anterior igual, cagándose, tío. ¿Siempre se caga o qué? Ayer estaba presentando el vídeo, juraría que también se cagó, tío, en la presentación. No sé qué le pasa a Panzón, tío, pero caga un montón. Madre mía, voy a tirar aquí la moñeca, eso sí, en su bolsita. Hay que recoger las cacas de Panzón, por supuesto. Vamos a darle un poquito de cariña, Panzoncito. ¿Qué tal, Panzón? Aunque no le sube la amistad, eso es porque estoy en el mismo día donde ya le acaricié, ¿no? Pero bueno, voy a darle algo de comer, que tiene un poquito de hambre. Hoy tenemos que continuar siendo fotógrafo para aumentar nuestro nivel, porque cuando lleguemos al nivel 3 de fotografía, podremos participar, bueno, podremos trabajar más bien en el periódico, ¿no? Pero tenemos que subir un poquito la habilidad de fotógrafo. Estamos en el nivel 2 y ahora me han pedido hacer una foto a un animal, que hicimos esta foto preciosa con Panzón en el capítulo anterior, pero nos falta una canoa en el agua, así que tendremos que ir al lago porque ahí hay canoas de sobra. Una hamburguesa gigantesca, que yo creo que esta hamburguesa puede ser la del restaurante de la ciudad de hamburguesas. Hay una hamburguesa gigante encima del restaurante, puede ser esa, yo creo que será. Y luego un pet nadando en el agua, imagino que dará igual que sea el mar, el lago, así que en el lago podemos sacar las dos fotos, ¿no? Y luego pues ya estaría los requisitos del nivel 2, supuestamente. Voy a comer algo porque pie grande tiene un poquito de hambre, pero como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que ya sabéis que si le dais mucho apoyo al vídeo con vuestro like, puede que incluso mañana esté subido el siguiente vídeo de esta serie al canal. Así que dejad vuestro apoyo con vuestro like y dicho esto, vamos a comer. Que no estaría mal comprar unas hamburguesas, ya que voy a hacer una foto, porque eso me da muchísima energía, las hamburguesas de la hamburguesería. Así que bueno, seguramente compremos unas cuantas o unas patatas o algo. Ya estoy listo, me voy a ir directamente a la ciudad. Vamos a la ciudad, a ver teleport, a nuestra casita. Y un día más tenemos que pillar el beneficio del restaurante de espaguetis, así pues las hamburguesas nos van a salir gratis, porque ganamos mucho más dinero por el restaurante de espaguetis de lo que me voy a gastar realmente. Es que es buenísimo haber invertido aquí nuestro dinero, pero la verdad que merece un montón la pena. Mira, bolsita, ¡pum! Ya tenemos más de 6.000 monedas, 6.200. Es que es una locura lo que se gana todos los días, ¿eh? Y ahora sí, vamos a ver si esta es la hamburguesa gigante a la que tengo que hacer fotos, que igual no, ¿eh? Pero yo creo que sí va a ser esta, tío, o sea, no conozco hamburguesa más grande que esta de aquí, tío. A ver si cuenta. Fotógrafo... Espérate, un poquito más por atrás. A ver, desde aquí, si la pillo mejor... Buah, perfecta. ¡Foto! Ah, bueno, que tengo el temporizador este. O sea, puedo aparecer yo si quiero, ¿no? Nada, da igual, dejo que salga la foto, pero tengo que quitar el temporizador. Es que le puse esto para hacerme la foto yo con panzón. Pero claro, ahora no me hace falta, porque no tengo que hacerme fotos a mí. Pero mira, ¡buah, qué foto más buena! ¡Buena foto! Esta foto funciona. Está genial para alguna de tus solicitudes de foto. Efectivamente, esta era la foto que nos pedían. Y ya se nos ha puesto en el librito de las fotos, ¿no? Míralo, ahí está. Una hamburguesa gigantesca. Es que no conocía otra, la verdad. Tengo que quitarle a la foto a ver cómo hago lo del trípode. Desde aquí era, ¿no? Vale, ninguno. Y ya está. Supuestamente, ya hago la foto yo. Voy a comprar unas hamburguesas. Vamos, panzón. A ver, ¿qué nos compramos? Pues mira, me voy a comprar... Seis hamburguesas creo que me deja. Y todas las patatas que me deje también. Listo. Es que esto nos da demasiada energía. Tenemos hambre. Te comes una hamburguesa y ya estás lleno. Y además a panzón también le gusta. Por eso compro tanto. Y ya tenemos comida de sobra. Vámonos, panzón. Vale, siguiente objetivo. Tenemos que ir al lago. Así que para llegar al lago rápido, creo que lo mejor es irnos a nuestra primera casa. Y así giramos un poquito a la derecha y llegamos enseguida. O sea, tenemos que ir a la derecha y luego un poco abajo. ¿Me llevo el supercoche? Venga, vale. Vamos, panzóncito. Y con el supercoche. Así llego todavía más rápido. Era... ¿Por aquí abajo estaba el lago? Creo que sí. Sí, sí está el laguito por aquí. Vale, objetivos. Foto a una canoa. Y foto a un pez. Dejamos el coche aquí sin problemas. Y vamos a ver. Mira. Canoa y pez. No cuentan las dos. Podría hacer las dos a la vez, eh. Espérate porque esto no hace zoom, tío. No hace zoom. Igual tengo que cambiar el tipo, ¿no? Automático. Ah, mira. Y ahora ya... Como que se cambia solo, ¿no? ¿Cuenta esta foto? Esta foto funciona. Sí que cuenta. Vale. Y ahora el pececito. Antes de que se vaya... A ver si le puedo hacer la foto. A lo mejor la puedo hacer desde aquí. Bueno, menudo zoom, ¿no? Es que este zoom varía... Como quieren, ¿verdad? A ver, el otro zoom. YX o automático. YX. Y yo este zoom no lo puedo ajustar, tío. Se queda siempre así, ¿no? Es como gigante el zoom. O sea, al revés. No hace zoom, yo creo. No sé. ¡Pum! Foto a un pez. ¿Cuenta? Sí que cuenta. Me lo ha pillado, eh. Me lo ha pillado. A ver. Mira. Pues ya tenemos las cuatro, yo creo. Tenemos las cuatro fotitos. Así que ahora hay que entregar esto. ¿Dónde estaba? Vale, estaba en la ciudad. Me tengo que transportar a la ciudad. E irnos un poquito a la derecha. Estaba lo de las fotos. Lo que pasa es que, claro, aquí no tengo mi supercoche. Y me toca ir a pata, tío. Me toca ir a pata porque no tengo coche. ¡Vamos, panzón! Que nos toca hacer ejercicio. Aunque puedo pillar un coche de aquí. Espérate que igual no hay ninguno aparcado. No te creo, eh. Ni uno. Ah, vale. Aquí hay unos cuantos, tío. No puede ser, tío. Alguno tiene que haber. Este me gusta. Vámonos. Y en un momento llegamos. Mira, panzoncito ahí sentadito. ¡Qué guay, tío! Vamos a ver, eh. Porque con esto ya subimos al nivel 3 y a lo mejor desbloqueamos algo más. Porque por subir al nivel 2 de fotografía nos dieron el trípode. Hoy a lo mejor nos dan algún otro regalo. ¿Quién sabe? A ver, vamos a verlo. Club de cámaras. Hola. ¿Quieres entregar algunas fotos? Sí. Vaya, todas estas fotos son increíbles. Vaya, gracias. Eso era todo para este nivel. En cuanto a tu recompensa, veamos qué hay por aquí. ¿Qué ganamos? ¡Ojo! Objetivo con zoom. El objetivo con zoom te permite hacer fotos ampliadas desde cualquier distancia. Puedes cambiar la cantidad de zoom en los ajustes de la cámara. Por fin, tío. Puedo ajustar el zoom como yo quiera. Que es que no me dejaba con este zoom. Por eso el pez lo he sacado desde tan lejos. Porque yo no podía hacer el zoom como yo quería. Ahora ya podemos con este tipo de objetivo, ¿no? Ahora tienes un nivel 3 de fotografía. Habla conmigo cuando quieras subir al siguiente nivel. Quiero subir al siguiente nivel. Ya quieres un nuevo desafío, ¿eh? Aquí lo tienes. Se han añadido 6 nuevas solicitudes de foto a tu álbum de fotos. Haz fotos de todas esas causas para demostrar tus habilidades fotográficas. Ven a hablar conmigo cuando las tengas y te daré una recompensa. Así que nuevo objetivo y esta vez me piden 6 fotos en vez de 4. A ver a qué me pide cositas. Una cascada. Vale, que sabemos dónde está, ¿no? Dónde está toda la gente acampando y demás en el parque. ¿Qué más? Una pila de troncos de madera. Esto pues en la serradero podemos encontrarlo, por ejemplo. Alguien con gafas. Vale. Una barbacoa. También en el parque, donde la cascada. Una persona sujetando una caña de pescar. Pues el pescador. Y pizza enlatada a la venta. ¿Dónde venden pizza enlatada? Porque solo hemos encontrado una pizza enlatada en todo lo que llevamos de juego. Así que se ve que hay algún sitio, alguna máquina o algo, donde nos venden pizza enlatada. Porque en el supermercado creo que no había, ¿verdad? No lo tengo muy claro. Pero yo creo que va a estar en algún tipo de máquina. Bueno, lo iremos viendo. Pero la cosa es que al tener el nivel 3, ya podemos trabajar en el periódico. Así que vamos a ir para allá y a ver qué nos cuentan, tío. Igual me hacen... Oh, se está haciendo de noche. Ya habrá cerrado, ¿no? Ya habrá cerrado el periódico, yo creo. A ver... No, está cerrado, hombre. Pues no podemos hacer otra cosa que descansar. Vamos a dormir, panzón. A nuestra casita de aquí. Y a descansar un poquito. Bueno, está bien. Hemos subido de nivel... El tema de la fotografía. Así que a dormir. Y al siguiente día. Sí. A descansar. Ya podríamos realmente pillarnos otra casita. Alguna de estas dos que están al lado. Pero es que creo que no nos merece la pena pagar más todos los 10. Porque tampoco te aportan mucho más, ¿no? Mira, vamos a acariciar a panzón. Ahí está nuestro querido panzoncito. Que ya vamos camino al nivel 4. Y a ver, voy a darle de comer. Mira, una hamburguesa. Mira. ¡Bum! Ya está a tope. Vámonos. Vámonos de aquí. Y al periódico. A ver qué me cuenta. Que el jefe del periódico yo no sé cuántas veces me ha rechazado ya. Porque hemos ido dos o tres veces. La primera me rechazó porque no era fotógrafo. No teníamos cámara. Y la segunda por el nivel. Por no tener nivel de fotografía. Entonces, por favor, ya está bien, ¿eh? Esta vez tiene que aceptarnos. Hemos hecho todo lo que nos ha pedido. Tú otra vez. ¡Ven aquí! Estoy buscando a una persona fotógrafa para un proyecto. ¿Te encargas tú? Sí. Tengo una historia que no te vas a creer. Un amigo de un amigo, que es un experto en este tipo de cosas, dijo que hay un pie grande viviendo en el bosque que hay cerca de aquí. ¿En serio? Pues yo no tengo ni idea, ¿eh? ¿Te lo puedes creer? Me lo creo, me lo creo. Bueno, de todos modos, necesito que vayas allí y hagas algunas fotos para demostrarlo. Esta es tu primera tarea. Tengo que hacerme fotos a mí mismo, ¿no? Se ha añadido una nueva solicitud de foto a tu álbum de fotos. Tengo en serio que hacerme fotos a mí mismo para demostrar que hay un pie grande viviendo en el bosque, ¿no? A ver. Esto es bastante curioso, tío. Solicitud de siete. Una cascada, no. ¿Cuál es la que...? Unas huellas de un pie grande. Tengo que hacer fotos a unas huellas. ¿De acuerdo? Pues hagámoslo. Vamos al bosque. Y tengo que hacer foto a mis propias huellas. Vale. A ver, panzoncito. Que no quiero que salgas ahí. Y ahora, desde aquí la foto. Y como ajusto el zoom, tío. Dos X. Se ajusta solo. No, pero no es suficiente. Cuatro. Más. Seis. Ocho. Vale. Ocho creo que va a ir bien. Para la huella. Dejo mis huellas. Vale. Panzoncito. Y tomo la foto. Mira qué fotón. Tío, me ha molestado la raya esa del agua. Es que está lloviendo. A ver si tengo esta mejor. Nada, va a salir igual. Buena foto. Suficiente. ¿Me ha contado la otra? A ver, es que está lloviendo. ¿Qué le hacemos? Tiene que salir agua. Vale. Buah, está increíble. Unas huellas de un pie grande. Y ahora nos vamos a la ciudad de nuevo. Y entregamos la foto. ¿Te imaginas que luego nos pide, yo que sé, una foto de pie grande en su casa? Y me la tengo que hacer a mí mismo en mi propia casa. Esto me recuerda un poco a Spiderman, tío. No sé si habéis visto Spiderman. Bueno, la que es de hace muchos años. Que Peter Parker se tenía que hacer fotos a sí mismo. Porque claro, era el fotógrafo de Spiderman. Y él era Spiderman. Entonces es un poco lo mismo. Tengo que hacerme fotos a mí mismo. Espero que sean buenas noticias. Bueno, tío, este está loco, ¿eh? ¿Tienes esa foto de pie grande que te pedí? ¡Ja, ja! Sabía que era cierto. ¡Esta foto es oro puro! Aquí tienes tu dinero. ¡Doscientos! Me parece justo. Bueno, doscientas moneditas por una foto. No está mal, ¿eh? Tu foto se publicará en el periódico de mañana. ¿En serio? O sea, mañana si leemos el periódico va a estar la fotito que hemos hecho. Quiero ver eso, ¿eh? Yo quiero ver eso. Vamos a dormir. Pasamos de día y comprobamos el periódico. Y también tendremos que ver si nos manda alguna otra solicitud nueva. ¡Qué guay, tío! Este juego lo tiene todo, ¿eh? Ahora somos fotógrafo de mí mismo. Esto es increíble. Y encima nos pagan por ello. Doscientas monedas, que para el alquiler viene increíble. Porque gastamos solo cincuenta, creo, cada día, ¿no? ¿Cuánto era? ¿Cincuenta o setenta y cinco? Sí, cincuenta monedillas de nada. Ah, y por supuesto hemos pasado de día. Así que hay que acariciar a Panzón. Para que siga aumentando su amistad con nosotros. Que al nivel cuatro seguro que aprende alguna otra cosa. Ahí está. Y ahora un poquito de comida. Pues mira, no necesita tanta comida hoy. Así que le voy a dar esto. O bueno, sí, porque creo que si le doy más comida, su amistad aumenta bastante. Y yo tengo un poco de hambre. Me voy a sentar. Y me voy a comer una hamburguesita. Esta de aquí. ¡Yam, yam, 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 yam! Perfecto. ¡Cómo renta la comida esta! Es que no te tienes que preocupar, ¿eh? Te comes una y ya estás lleno de energía. Vale, vamos a leer el periódico. Tiene que estar nuestra foto ahí. ¿Qué habrán escrito, tío? A ver. A ver qué han escrito. El periódico lo hemos visto, que estaba aquí en la entrada. Y ya tiene otra solicitud para nosotros. El jefe del periódico. Mira. Las huellas. Es nuestra foto. El guardabosques niega que haya un pie grande. Unas huellas de un pie grande. ¡Qué guay! Vamos a ver qué nos pide el jefe. ¡Espero que sean buenas noticias! Escucha. Tengo noticias frescas sobre lo que el pie grande está haciendo. Esta es tu próxima tarea. Ahora sal y tráeme más fotos del pie grande. A ver qué me ha pedido ahora. Nueva solicitud. Nueva solicitud. Aquí la tengo. Un pie grande. O sea, tengo que hacerme una foto a mí mismo. ¿Hago algo guay, tío? ¿Me la hago aquí? Me la voy a hacer aquí dentro, tío. A ver si cuenta. Espérate. No quiero zoom. Necesito... Ahí está. El trípode. Cancelo la foto. Y no quiero ponerle tanto zoom. A ver. Zoom. Yo creo que en 2X... En 4. No, esto es muy pequeño. En 2, yo creo. Vale. Ahí me hacen la fotito. Va a salir panzón, pero bueno. Y me hago la foto aquí. A ver si no se da cuenta. No, pero... Se me ve poquito, ¿eh? No, no la quiero. A lo mejor me la tengo que hacer sin camuflaje, claro. Entonces tengo que ir a mi casa. Me la tendré que hacer sin camuflaje. En plan como si estuviese en plena naturaleza, ¿no? Así que me pongo desnudo... Fuera ropa. Ahí está. Y ahora sí me tengo que hacer la fotito. Voy a colocar aquí esto. Ey, si me la hago dándome un baño. Dándome un bañito en el lago. Ahí está. Mira qué fotito. A ver si cuenta. Vale, sí que funciona, ¿eh? Creo que sí que ha funcionado la foto. A ver. Vamos al álbum. ¡Oh, me la aceptan! ¡Qué bonita foto de pie grande! Y ahora sí, volvemos a ponernos algún outfit. Vamos a vestirnos con el outfit que llevábamos. Ahí está. Ya tenemos la ropa puesta. Y vamos a entregar la fotito. De nuevo teleporta a la ciudad. Y a ver qué le parece esta foto. A ver, nos tiene que pagar un montón porque esta foto no es fácil de conseguir, ¿eh? Un pie grande dándose un baño. ¿Qué más quiere este tío? Que nos pague mil monedas, por lo menos. Pero no creo que me dé tantas, ¿eh? ¡Espero que sean buenas noticias! ¿Tienes esa foto del pie grande que te pedí? ¿Cómo demonios hiciste esta foto? ¡Es increíble! Ya lo sé. Aquí tienes tu dinero. Otras doscientas monedas. Tu foto se publicará en el periódico de mañana. De nuevo podremos ver nuestra foto publicada. Dándonos un bañito. Yo quiero ver eso, ¿eh? Así que pasemos de día. Ahí está. Vale, ahora, como siempre, hay que aprovechar a acariciar a Panzón. Ya vamos a llenar las dos primeras barritas de amistad. Nos quedan menos. Perfecto. Y le voy a dar una hamburguesita. Toma, Panzoncito. Perfecto. Y vamos a ver el periódico. Con nuestra increíble foto. Pero doscientas monedas nos da, ¿eh? Nos debería de dar más porque nadie es capaz de hacer fotos a un pie grande. Y nosotros le hemos dado un foto. Oye, tú, cuidadito con mi coche, ¿eh? Cuidadito con mi coche. Te dejo esto subido, ala. ¿No se queda subido? Qué pena. Ten cuidadito. Au, que me atropellan, tío. La gente está loca, ¿eh? La gente está loca. Mira, el periódico. Oh, qué fotito, tío. Pie grande. Molestia nacional. ¿Cómo que molestia nacional? Estáis locos. Vamos a ver. ¿Qué nos pide ahora? Espero que sean buenas noticias. Vaya jefe, siempre está enfadado. Escucha, tengo noticias frescas sobre lo que el pie grande está haciendo. Esta es tu próxima tarea. Ahora sal y tráeme más fotos del pie grande. ¿Qué me ha pedido ahora, tío? Cada vez serán cosas más complicadas, seguramente. A ver. Un pie grande a hurtadillas. ¿Cómo que a hurtadillas? ¿Andando así? ¿No? A hurtadillas. ¿Y por qué aquí no me cuenta, tío? Debería de contarme aquí. Claro, no me cuenta por la ropa. Si me quito la ropa aquí... Espérate, primero voy a configurar la cámara de fotos. Vale. Con trípode de 5 segundos. 2X. Vale, yo creo que la foto aquí puede estar muy guay. Vale. Pero quiero la ropa quitármela. Pongo la foto. Me la hago con panzón. No, hurtadillas. ¡Ah, no! A lo mejor cuenta. Sí que funciona. Sí que ha funcionado, tío. Pero no me gusta esta foto. No es como yo la quiero sacar. La podemos sacar mejor. Así que la voy a borrar. Mira, ha contado. La borramos. Porque quiero... Hacer la foto de nuevo. A ver, fotito. Va a salir panzón, tío. A ver si viene panzón aquí. No me deja darle a la cámara. Ahí me dejaba, tío. Vale. Esta parte. Vamos. No, quiero mirar a cámara, tío. Tampoco me gusta. Espero que no me haya contado. Me ha contado, ¿no? Sí, es que vale. Pero quiero mirar a cámara, tío. Para que sea perfecta. Quiero una foto perfecta para el periódico. Tampoco. A ver. Ahí está. Vale. Ahora me coloco aquí. A ver si cuenta. No, esta no cuenta. No me ha pillado con el efecto de hurtadillas. Va a ser difícil, eh. Al final, hacer la foto. A ver. Esta es buena. Esta es buena. Sí. Esta sí ha contado. Esta sí. Es como yo la quería. Vale. Voy a vestirme. Antes de que me pillen. No se dará cuenta, tío. De que es dentro del periódico. De verdad no se va a dar cuenta. Que es su oficina. A ver. Espero que sean buenas noticias. ¿Tienes esa foto del pie grande que te pedí? Me hará rico si sigues haciendo fotos como esta. Aquí tienes tu dinero. Doscientas monedas, me parece, justo. Pues ha contado y no se ha dado ni cuenta, tío. Así que mañana estará publicada en el periódico. Madre mía. No se entera de nada, eh. No se entera de nada, tío. Pues nada. Vengamos aquí a leer el periódico. A ver qué tal ha quedado. Aquí está. El pie grande es como nosotros. Un pie grande a hortadillas. Sale panzoncito también. No se da cuenta, tío. De que me acompaña panzón. Madre mía. Pues ahí está, chicos. Oficialmente hemos trabajado por primera vez para el periódico. Esto imagino que tendremos que seguir haciéndolo. Vamos a ver qué foto me pide, por curiosidad. Pero ya seguramente sigamos en el siguiente capítulo. No sé cuántas peticiones me hará, pero imagino que también me tendrá que aumentar poco a poco el sueldo, ¿no? O son 200 monedas por foto. Ya veremos. A ver, ¿de qué quieres la siguiente foto? La tenemos que tener en el álbum. A ver. Solicitud. Un pie grande conduciendo. Amigo, pues ahí está. Me voy haciendo fotos a mí mismo y me voy sacando un dinerito. No está mal, eh, chicos. No está nada mal. La verdad es que me gustan estos trabajos, tío. Hemos sacado, quieras que no, monedas. De hecho, como hemos pasado varias veces de día, podemos ir al restaurante y pillar más monedas. Que tiene que haber un par de bolsitas, seguramente. Vamos a comprobarlo. Pero al final, pues mira. Tenemos ya un montón de trabajos, ¿no? Y también otro trabajo que me gustaría empezar es el de las setas. Pero es que ese no sé dónde tengo que empezarlo, tío. Ojo, esto está en amarillo. ¿Por qué? Dios, cuatro bolsas. ¿Cuánto dinerito es esto? De 6200 monedas. Me deja en... 7200. Mil monedas, chicos. Mil monedas que hemos conseguido. ¡Qué locura! ¿Cómo renta esto, eh? Pero bueno, chicos. Ahora sí, después de habernos hecho fotos a nosotros mismos para el periódico, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Como siempre, déjate un buen like al vídeo para apoyar a Sneaky Sasquatch. Y si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!